Hoy es cumpleaños de muchos años de la abuela. Tenemos que comprarle un regalo muy especial. ¿Y cómo conseguiremos dinero? ¡Vendiendo limonada! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Vamos a jugar afuera en el jardín! Está bien, bambinas. Diviértanse. ¡Ni siquiera lo despecho! Nadie recordó que hoy es mi cumpleaños. ¡Sí! 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 ¡Limonada! ¡Limonada muy fría! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Son dos dineros! ¡Está bien! ¡Es mi turno de comprar! ¡Quiero una limonada! ¿Cuánto cuesta? ¿Puedo pagar con estas crayolas? ¡Ahora es mi turno! ¡Quiero dos limonadas! ¿Cuánto cuestan? ¡Cuesta diez! ¡Ah! ¡Ahorita vengo! ¡Ese oso vale por diez dineros! ¡Lo vendimos todo! ¡Eeeeh! Lo vendimos todo, pero no tenemos nada. La abuela siempre nos dice que hay que ser creativas. ¡Yo tengo una idea! ¡Feliz cumpleaños, abuela! ¡Te amamos mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mamma mía! ¡Me encanta! ¡Es el mejor regalo que me han dado! ¡Oh! ¡Yupi! ¡Hoy es el mejor día de todos! ¡Es mi cumpleaños! ¡Nina! ¡Duda! ¡Vamos a jugar! ¡¿Están ahí arriba? ¡Shh! ¡Shh! ¡Duda! ¿Qué es lo que están haciendo? ¡Nada! ¡Ahorita bajamos! Justo en mi cumpleaños, no me invitaron a jugar. Pero mi abuela seguramente se acuerda de mi cumpleaños. ¡Mi abuela me está preparando un pastel! ¡Abuela! ¡Abuela! ¡Me asustaste, bambina! ¿Cómo te va con el... ¿Pan? Sí, sí. Justo eso. Estoy haciendo un delicioso pan italiano. Pero... Yo pensé que... ¡Ay, olvídalo! ¡Uf! Esa niña casi me descubre. Todo se olvidaron de mi cumpleaños, ¡incluso mi abuela! ¡Bambinas! ¿Estás todo listo? ¡Todo listo! ¡Sólo falta Sara! ¡Sara! ¡Sara! ¡Sorpresa! ¡Feliz cumpleaños! 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 Mamá mía, ustedes necesitan un baño. Ya nos bañamos con arena. El agua ya está calientita, niños. ¡Ay, no! Ni siquiera jugué con la cubeta. ¿Quién será la primera? ¡Zara! ¿Y si...? Yo decido huir del baño. ¿Quién será el baño? ¡Zara! ¡Vuelve aquí! ¡Yo no quiero bañarme! Mamá mía, Sara. Vas a ensuciar toda la casa. ¡Zara! ¡Zara! ¿Dónde se habrá escondido esa bambina? ¡Te encontré! ¡Ahí estás, cariño! ¡Sal de una vez, Sara! ¡Lo logré! ¡Hora de jugar con la cubeta! ¡Salte, mosquito! ¡Sí, finalmente! ¡Ay, déjame! ¡Te voy a atrapar! ¡Sin moscos y sin baño! ¡Perfecto! ¡Ellas se están divirtiendo! ¡Y me quedé aquí afuera solita! ¿Qué es ese olor? ¡Quedarme sin baño no fue buena idea! Entonces, niñas, ¿quién será la primera? ¡Yo, yo, yo, abuela! ¡Bañarse es muy divertido! ¿Qué estás leyendo? Es un libro sobre profesiones. ¡Hay que jugar y descubrir cuál es la más divertida! ¿Qué profesión elegiste? ¿La del fantasma? ¡No! ¡Yo soy la doctora Sara! ¡Oh! ¡Mi pierna! ¡Doctora! ¡Parece ser muy grave! ¡Siéntate aquí, por favor! ¡Enfermera, el martillo! ¡Nina, no era la otra pierna! ¡Ah, tienes razón! ¡Se me olvidó! ¡Mucho mejor! ¡Muchas gracias, doctora! ¡Hay que jugar a otra profesión! ¡Las bomberas Sara y Nina te van a salvar, bebecita! ¡Flash! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! Osito, ahora somos veterinarias y te cuidaremos bien. ¿Qué estás sintiendo? ¡Vaya! Creo que se resfrió. Tendremos que internarlo. La temperatura está muy alta. ¿Cuántas cucharaditas de medicina debemos darle? ¡Dos! ¡Tómalo todo, Osito! ¡Miren! ¡Él está bien otra vez! ¡Mucho mejor! ¿Será que las veterinarias de verdad ya nacen siendo veterinarias? No. Creo que alguien las tiene que enseñar. Hay que descubrir quién les enseña. ¡Aquí están! ¡Bambinas! ¿Qué es lo que están haciendo aquí? Estamos jugando a ser maestras. Son ellas que enseñan a todas. A las veterinarias, las médicas y las bomberas. ¡La maestra es la más importante de todas! Perdón, maestra. Yo tengo muchas preguntas. Quiero jugar allá afuera. ¿Qué son esas bolitas rojas? ¡Mamma mía! ¡Apuela! ¡Mira! ¡Estoy transformando en pimiento! ¡Bambina! Creo que tienes varicela. ¿Vari qué? ¡Varicela! Pero te vamos a cuidar. ¡Ja, ja, ja! ¡Te ves muy graciosa! ¡Balitas! ¡Ah! ¿Cómo que tengo comezón aquí? ¡Ah! 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 ¡Ahora estamos iguales! ¡Mamma mía! Ahora tengo que cuidar a las tres. Bueno, lo primero que deben saber es, no rasquen las ronchitas. No me voy a rascar, abuela. Ahora solo deben descansar un poco. ¿Será que puedo descansar allá afuera mientras juego con la pelota? Ahorita vengo. ¡Esa bolita es nueva! ¡Hora de comer algo! Oh, ¿bambinas? Ya están bien. ¿Dónde está Sara? Ay, Sara. Creo que tienes fiebre. Yo solo quería jugar. Pero no fue nada divertido, abuela. La comezón solo empeoró. No pasa nada. Ahora ya aprendiste y te recuperarás. ¡Suscríbete al canal! ¡Estoy mejor! Abuela, ¿ahora sí podemos jugar? Claro, bambinas. Después del cuidado, es hora de la diversión. ¡Yupi! Abuela, abuela, abuela Nona, ¿qué estás haciendo? Buongiorno, Sara. Es un pastel muy especial. Una tradición de familia. ¿Qué es una tradición, abuela? También quiero hacerlo. Es una receta que hacemos desde hace muchos años. También quiero hacerlo. ¿Puedo mover la masa? Muy bien, niñas. Vamos a preparar la masa. Primero la harina. Le agregamos solo un poquito y... ¡Yo lo hago, abuela! ¡Mamma mía! ¡Lo siento! No pasa nada, Sara. Apple, Apple, yo, yo. ¡Ah! Ahorita te cargo, duda. ¡Y ahora, abuela! ¿Puedo agregarle los huevos? ¿Puedo agregarle la leche? ¡Esperen un minuto! ¡Se ven diferentes! ¿Dónde están mis anteojos? ¡Ya no están, abuela! ¡No se preocupen! ¡Después los busco! ¡Ya hice esta receta 479 mil veces! ¡Nosotras podemos ayudarte, abuela! ¿Qué le agregamos ahora? ¡Los huevos! Esta es la parte más difícil. No se preocupen, yo lo hago. ¡No, abuela! ¡Más a la izquierda! ¿Le atiné? ¡Le atinaste! ¡Pero a mi cabeza! ¡No! ¡No! ¡Déjanos ayudarte, abuelita! ¡Nosotras podemos ver mejor! Ahora necesitamos tres tazas de leche. ¡Bien! ¡Eso es fácil! Iré por el azúcar. ¡Yo agregaré la leche! ¡Ahora es mi turno! ¡También agregaré la última taza! ¡Pero ahora es mi turno! ¡Papinas, no estén peleando! ¡Déjenme hacer el pastel a mí sola! ¡Estamos aquí, abuelita! ¡Pobrecita de la abuela! ¡En verdad no puede ver nada! ¡Tenemos que ayudarle en vez de estar peleando! ¡Abuela, prometemos que pondremos atención y haremos lo que digas! ¡Y yo prometo enseñarles así como lo hizo mi abuela! ¡Ah! Oh, recuerdo a mi abuela preparando este pastel ¡Abuela! ¡Tus anteojos! ¿Mis anteojos? ¡Ahora sí! ¡Qué preciosas están mis nietecitas! ¡Felicidades! ¡Ya aprendieron! De los 479 mil pasteles que ya hice, este es el más rico Con nuestros ojitos y la sabiduría de la abuela ¡Hicimos el mejor pastel de todos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!